Luisón, 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 estás ahí. Chica, ¿no lo ves? Menuda payasa. Nada, así no se puede. Enciende la luz. Si no os concentráis, no hay nada que hacer. Hay que tener fe. Si no se mosquea, joder. Ay, virgen, qué susto llevo. Qué finiquio ocho cuartos. Si despierta, córrenos a palos por tontas. No quería saber cómo está. ¿Y qué le parece que tardemos un poco en enterrarlo? Ay, sí, fía. Quedaríame tranquila. Muy bien. Pues cómo voy a entrar en contacto si está interfiriendo. El espíritu necesita de la energía de todas nosotras para facilitar la comunicación. ¿Está claro? Está bien, está bien. Ya callo. Pero si se enterar cura, no se excomulga. Llegó un sacrilegio como una catedral. No vas a poder comulgar en la puta vida, oye. Pues mira, qué bien. Y para que está la confesión. Así te atere. Venga, apaga la luz. Bien. Ven aquí. Y ahora vamos a juntar las manos por los dedos meñiques. Así, ¿veis? Venga, Adelina. Ven aquí. La cadena energética. Y ahora concentraos. Luisón, escucha bien lo que te digo. Ahora voy a salir de mi cuerpo mediante una proyección astral. Para permitir que tu espíritu tome posesión temporal de mi cuerpo físico. Y ahora a respirar las tres a la vez, para la energía, para contactar. ¿Eh? Va. ¿Qué hacen? Están follando. ¿Qué es follando? Ay, Dios mío. ¿Qué cara de zorra se te pone? ¡Agrilina! Él nos hablará. Él darános la razón. Él entiende lo que nos pasa. ¿Qué coño hacéis ahí? Ay, Dios. ¿Qué fue eso? Bajáis vos de ahí. Cago. ¡Nenos! No, 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 no.